Fallece el ganadero Rubén Álvarez de 51 años y vecino de Ceneya tras despeñarse el martes 24 de enero en una canal en el Alto de Les Palanques, en los picos de Europa, Concejo de Amieva. El cuerpo sin vida del fallecido fue recuperado por el Grupo de Rescate del SEPA, Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, mediante una operación con la grúa del helicóptero medicalizado. El ganadero sufrió el trágico accidente cuando intentaba rescatar a su ganado atrapado en una canal de hierba, en dicho Alto de Les Palanques.